Él es Orlando de La Mota, pido un fuerte aplauso para él. Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafao, valores y duble. Pero que el siglo XX es un despliegue de manda insolente, no hay quien lo niegue. Y vivimos remarcados en un veregue y en un mismo lobo, todo malo sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estatua, amor. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazao ni escalafo, los simonales los han igualao si uno vive en la estructura. Y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, carchonero, soy de basto, caradura y polizón. Que falta de respeto, que asropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado por letra, víctima, los bobo y la millón, don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín y Juan. Que la vivienda y respetiosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remacho, ves llorar la Biblia contra un carretuón. Siglo veinte, cambalache, problemático y tebril. El que no llora no mama, y el que no afuera es un vil, dale nomás. Dale que va, quédate en el horno, nos vamos a encontrar, no piensen mal. Siéntate a un lado, y a nadie importa, si naciste honrado, es lo mismo el que él adora. Noche y día, como y buey, que el que vive de las minas, que el que mata a gente cura o está fuera de la ley. ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!